Por arriba corre el agua y por debajo pielcita Por arriba corre el agua y por debajo pielcita Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla Quien tiene mujer bonita, tiene que saber cuidarla No sabe acariciarla, tiene otra y se la quita No sabe acariciarla, tiene otra y se la quita Yo tengo una florecita que siempre está reluciente Yo tengo una florecita que siempre está reluciente Como ella me necesita, yo la riego pervamente Como ella me necesita, yo la riego pervamente Y no se pone malquita, aunque el sol esté caliente Y no se pone malquita, aunque el sol esté caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando le hago la visita ya está en la puerta esperando Cuando le hago la visita ya está en la puerta esperando Me tira una piercita y luego esconde la mano Me tira una piercita y luego esconde la mano Y jugando terminamos ¡Hombrecitos y caricias! Jugando terminamos ¡Hombrecitos y caricias! 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 Gracias por ver el video